Hoy te veo y el tiempo se detiene cuando te acercas así Hoy te siento, que amor bueno se viene porque ya estás junto a mi No pienses que estoy loco, esto recién empieza, la noche no tiene fin Y yo me muero por ti Tu me dices que estoy loco y yo te digo que si, loco de amor vida mía desde el día que te vi Tu me dices que estoy loco y yo te digo que si, quiero que dure por siempre esto que siento por mi Solo quiero que esto nunca se termine y que te quedes aquí No te vayas, bailamos toda la noche, tan solo dime que si No pienses que estoy loco, esto recién empieza, la noche no tiene fin Y yo me muero por ti Tu me dices que estoy loco y yo te digo que si, loco de amor vida mía desde el día que te vi Tu me dices que estoy loco y yo te digo que si, quiero que dure por siempre esto que siento por ti No pienses que estoy loco y yo te digo que si, loco de amor vida mía desde el día que te vi Tu me dices que estoy loco y yo te digo que si, loco de amor vida mía desde el día que te vi Tu me dices que estoy loco y yo te digo que si, quiero que dure por siempre esto que siento por mi